¿Qué es la recuperación inmediata o tardía? Por computadora el tiempo de recuperación es más corto, entonces el tiempo de reintegración a su actividad vienen siendo 15 días por mucho, con todo de rehabilitación, pero tratándose de padecimientos abiertos a veces van desde los 45 días, 6 meses dependiendo del caso en particular. ¡Gracias!